Bienvenidos a Cinema 20.1. Hoy la verdad es que tenemos un programa muy especial, muy para fans de género. El Festival Macabro, que este año llegó a su edición decimoctava, decidió hacer un homenaje e invitar a un notabilísimo director colombiano llamado Jairo Pinilla, que es el precursor en su país del cine terror, del cine suspenso, del cine fantástico. Él es una suerte de ave de tempestades que concita lo mismo el fanatismo más alucinante con probablemente la crítica más dura sobre sus trabajos. Películas como Funeral Siniestro, 27 horas con la muerte, Por qué lloran las campanas, y nos pueden dar un poco cuenta del tipo de cine que hace. Y son más de 70 producciones entre corto y largo metraje. Y él, a través, además de este largo periplo cinematográfico, ha explorado muy diversas técnicas, muy diversas tecnologías. Después de un periodo de retiro, hoy está completamente con todo, haciendo una película en tercera dimensión que estrenó precisamente aquí en nuestro país. Y él, un personaje fascinante del mundo de la cultura cinematográfica colombiana, está hoy aquí en México y está hoy aquí en Cinema 20.1. Él es nuestro invitado, estoy seguro que les va a encantar, a seducir, a fascinar, a alucinar, lo que quiera. Maestro Jairo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. No, yo soy el que estoy absolutamente agradecido. Primero, porque me siento entre familia. Y segundo, porque quiero mucho al pueblo mexicano. Lo sé, porque además usted tiene muchas conexiones a lo largo de su vida con el pueblo mexicano. Me gustaría arrancar con un primer recuerdo de infancia que tiene que ver con el ladrón de Bagdad. Aquella película de Michael Powell, que protagonizaba por Sabú, este muchachito moreno, joven, muy exótico para la cinematografía inglesa de ese entonces, de principios de los años 40. Y que según sé, es su primer recuerdo cinematográfico importante. Sí, realmente para la época en que yo la vi, era una excepción que se presentara una película a color. Porque en la época en que salió el ladrón de Bagdad, todas las películas las pasaban en blanco y negro. Pero esa fue una excepción y una coincidencia que fuera la primera de las películas que yo vi, con toda esa cantidad de efectos. Un montón de efectos, un gigante volando, en la mano hacía aparecer unas salchichas, Sabú comía, bueno, en fin, era muy fantástica. Entonces, yo, pues yo nunca había entrado a una sala de sirios, tendría siete años, seis años largos. Y resulta que yo, cuando terminó la película, me paré, prendieron las luces, todo el mundo se paró y toda la cosa. Y yo me fui por detrás, a mirar por detrás de la pantalla, a ver cómo habían hecho, a ver si había puesto un platón con agua y unos barquitos, como hicieron. Y esa fue la primera idea que yo tuve, realmente, y lo digo porque así fue. Que el cine ocurría en vivo, que el cine estaba pasando en vivo, que estaba en proyección. Pero yo nunca me di cuenta que estaban, pues enviando el chorro de luz de atrás. Pero yo pensé que era por detrás de la pantalla que estaban poniendo unos muñequitos y toda la cosa. Y por eso me asomé por detrás a ver qué había. Y no, no, pues no, nada. Entonces, ahí fue cuando me comenzó a entrar la intriga de cómo demonios había aparecido todo ese mundo de vainas en la pantalla. Ese mundo fantástico después se prolonga hacia los cómics, las historietas, que usted es un gran lector de historietas cuando es niño. Una de ellas muy importante también para nosotros, que es Santo del Mascarado de Plata. Santo del Mascarado de Plata. Que es un personaje que usted lo marca desde que es pequeño. ¿Por qué? Extraordinario. Me gustaba la ficción, la aventura, etc. Y la forma también como estaban hechos los tomos. Porque era un tomo, yo compraba un tomo, donde aquí venía una historia, y se acababa en la mitad. Terminaba, pero seguía el Santo en otra aventura. Entonces, entraba ya la señora fulana, que no sé qué, y se armaba el despelote. Y aquí, al final del tomo, continuará. Tengo que comprar el otro. Entonces, yo tenía más de 300 tomos guardados y los quería mucho. El Santo en el Mascarado de Plata. A mí no se me olvida nunca un capítulo que se llamaba Santo en el Mascarado de Plata y el Hijo del Muerto. Ok. El Hijo del Muerto. Y entonces, pues, me parecía como una cosa chévere, interesante. De ahí me nació la idea de que uno, pues, como casi empezar a hacer, digamos, producciones. Entonces, yo cogía mis cuadernos del colegio, los cuadernos de aritmética, y le ponía cuadritos. Hacía cuadritos y comenzaba a pintar en cada cuadrito. Aquí viene el tren, aquí se cayó, aquí pasó, aquí tal cosa, tal. Y luego, al final de la semana, se lo contaba a los compañeritos. Mire, aquí va a pasar tal cosa, tal, tal, continuará aquí. Y entonces, ahí me di cuenta de que yo era, pues, mi Dios me dio la facilidad de crear. De contar historias. Sí, la creatividad. Por eso es que todas las películas que yo he hecho, todas, todas, absolutamente todas, las he escrito. Todas aparecen en mi pantalla de cine que hay en la cabeza, y ahí empiezo yo a escribir y a escribir. Y he sacado muchas conclusiones que se las he enseñado a algunos estudiantes de las universidades, porque yo a veces doy conferencias, y es importantísimo que tengan en cuenta eso, muy, muy importante. La creatividad es importantísima, y la creatividad no se estudia. O sea, tiene que venir con uno. Uno tiene que tener eso dentro de uno, y es importantísimo. Usted es un cineasta autodidacta, maestro Jairo, pero sin embargo decide estudiar ingeniería electrónica. Y comienza a trabajar en una compañía llamada Burrox, que ya desde el nombre Burrox, que ya parece, digo, ya nos da como una anticipación de algo. Y esa compañía lo trae a México a trabajar, que eso es algo que me interesa mucho platicar. Porque usted ha citado mucho a los estudios Churubusco, su paso como observador y como espectador de filmaciones. ¿Cómo se da eso? No, mira, yo, cuando yo estaba estudiando, yo estaba pequeño, tendría 6, 7 años. Bueno, una historia chiquita, rápida, y se la voy a contar a toda velocidad, es que un compañerito del colegio, el papá, se mató con un revólver. Entonces, como gran programa, la directora del colegio cogió a nosotros, todos los niños chiquitos, y es que formados a irnos a la ambiente de la otra vez, era el papá muerto en un ataúd. Entonces, yo, nos llevó a todos allá, y me acuerdo que había un ataúd en un corredor largo, y ahí puso el ataúd, y los niños, nosotros, todos, pasaba uno y miraba por la ventanita del ataúd, y yo, el otro, el otro, y luego me tocó a mí. Cuando yo pasé, yo, ¡ah!, vi esa cara, se me quedó aquí, me quedó marcada. Yo no volví a acercarme nunca a un ataúd, que era una vaina, una vaina acerada, una cara con un chorro de sangre y un poco de vainas, mucho yo, a mí, entonces, eso me marcó durante mucho tiempo. Bueno, en Dormio Paradoja, porque después va a ser Funeral Sangriento, una película que tiene que ver con una niña y un ataúd, pero volvamos a México. Entonces, bueno, entonces, resulta que yo, pues, en muchas oportunidades, yo les acababa el cuerpo a pasar por frente a una funeraria, hermano. Yo le daba la vuelta a la manzana de la calle. Bueno, y resulta que yo terminé mis estudios con los hermanos de las escuelas cristianas, o sea, con las allistas. Yo terminé el Instituto San Bernardo de la Salle, y ahí ya me fui a Cali, mi tierra, y ya fui a la Universidad Industrial, y resulta que ahí dejé, por un lado, la cuestión, digamos, del arte. Me metí más porque la ingeniería absorbe mucho tiempo. Entonces, cuando terminé, me presenté a una compañía americana, a la Bull Rocks, que necesitaba gente, entonces nos presentamos un montón, como 78, 80 personas a hacer un examen de admisión. Entonces, entre todos, yo fui, uy, todos, yo hice el examen, incluso en muchas oportunidades, había cosas que yo no entendía, y yo decía, que póngale una X a eso, pongámosla aquí, pongámosla aquí. De pura arepa, pues. Y así fue, cuando yo, a los dos meses, pasé por allá, por la compañía otra vez, y voy a mirar a ver quiénes entraron. Entonces, yo pasé por la compañía, entre ahí, le pregunté a la secretaria, señorita, ¿en dónde está la lista de los que aceptaron? Dijo, allá estaba en ese vidrio, un papel, estaba ahí, decía un hombre, Darío Robledo, Jairo Pinilla. ¿Yo? Entonces, me fui para donde ella, qué pena que yo le dio golpe al micrófono. No se preocupe. Discúlpeme, el señor de audio. Entonces, yo le dije a ella, oiga, cuénteme, ¿esos fueron los que no entraron o los que sí entraron? Dijo, no, los que fueron aceptados, fueron dos. Yo dije, es que yo soy Jairo Pinilla. ¿Cómo estábamos buscándolo? ¿Por qué no había vuelto? No sé qué. No, es que mire que yo estaba en esto. Era mentira. Y entonces, ahí, que siga y hable con el gerente, ta, 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 ta. Hicieron la entrevista, Chairo, trabajé en la compañía, la compañía es de computadoras electrónicas, electromecánicas. O sea, que el eje de levas y la goza y ta, ta, ta. Vaya aprenda en México, en la Borrox de México, cómo funcionan estas máquinas para que usted nos trabaje después como técnico de la compañía. Ok. Ingeniero técnico. Ok. Entonces, yo fui, ta, 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 ta. Y entré y me, y para México, Jairo. Fue la primera vez que monté en avión. Yo era más feliz que un amigo en un pesebre. Yo, yo no sabía, no, que era, que era, monté en avión. No, que, y llegué aquí, pues, pues, digamos, feliz. Y estudiaba de lunes a viernes, sábado y domingo libre. Entonces, sábado y domingo, ¿qué hago? Pam, pam, pam. Me voy a mirar, porque yo he visto mucho cine mexicano. No, pero, ¿en dónde lo hacen? Oh, en Churubusco, camine. Entonces, yo me fui y me la pasaba sábado y domingo, metido allá. Me conocí a un amigo que le hacían el pirata y era muy amigo y estaba en las salas donde hacían edición con una moviola vertical. Entonces, ahí yo miraba cómo era que hacía, que cortaba y que el negativo y que la noz, bueno, todo. En consecuencia, ahí empecé yo a mirar cómo filmaban, qué hacían, cambiaban los estudios, los están grandes que cambiaban, con backing en segundos, cambiaban una pieza en, bueno, hacían un poco de vainas y yo ahí... Pues esa fue su escuela. Exacto, mi escuela fue esa. Y yo salí, yo todo el tiempo que duré aquí estudiando fue allá, allá mirando y mirando. Y yo cuando salí de ahí, estaba jugada de pucha, yo conocía hasta el gato de la casa. Y no solamente eso, sino yo me sentía más feliz que nadie porque yo estaba codiándome. Yo veía, uy, mire, ese es Tintán, uy, ese esclavillazo. No, ¿cómo así? Ese es María Félix. Uy, no, ¿sí me entiendes? Yo conocí a todos los que yo veía, yo los había visto en el cine, pero cuando estaba chiquito. Entonces, después ya empecé a mirar y tal. Y yo me sentía, pues, yo iba a acodearme ahí, dice que con Cantinflas o a acodearme con Mario Moreno, con Tintán, con Germán Valdés. Y entonces, pues, yo estaba en el cielo, hermano, en el cielo. Y entonces ahí yo dije, no, yo no me quiero ir de México, yo adoro México. Y así empezó todo. Y entonces, ya cuando yo me vine aquí, había un sindicato, no me acuerdo, creo que era la ANDA, algo así, una cosa así. O el STPC, tal vez. Creo que sí, es que yo no me acuerdo. Pero sí me sacaron al aeropuerto unos amigos que yo tenía aquí, y yo les dije a ellos, voy a hacer cine en Colombia. Voy a hacer cine como sea, me fascina. Me picó el bichito, hermano. Ya llegué aquí a Colombia y me cogió un periodista del periódico La República, me hizo una entrevista, y ahí yo la tengo, incluso el periódico guardado con una cantidad de cosas, y ahí digo todo lo que yo le estoy contando. Entonces, voy a hacer cine y voy a... Pero lo que yo no sabía era que para hacer cine necesitas mucho dinero, ¿no? Entonces... Pues bueno, pero con esta promesa de voy a hacer cine, vamos a hacer ahora un corte aquí en Cinema 20.1 para seguir escuchando la fascinante historia de Jairo Pinilla y su entrada al cine colombiano directamente. Nos vemos en un momento. Estamos de regreso en Cinema 20.1, platicando con el maestro Jairo Pinilla, un cineasta de culto, sin duda, pionero del cine terror y fantasía en Colombia. Y por ahí quisiera arrancar, maestro. Usted decide hacer cine y dice, quiero hacer películas de terror. Nos habló hace un momento del miedo que le da, por ejemplo, los funerales, el ataúd, etc. Y sin embargo, usted decide que su primera película, después de hacer una serie de cortometrajes y tal, de experimentación, tanto documentales como ficciones, es una película de terror, que además es una película exitosísima, que dura prácticamente tres meses en las carteleras colombianas en el momento de su estreno. ¿Por qué una película de terror? ¿Por qué insertarse en ese género? Por el miedo que me daba a mí. Y a mí me daba mucho miedo. Yo no... Incluso hoy, hoy en día, con la edad que tengo y demás, yo voy al entierro o al funeral del papá de un amigo, o de la mamá, o de la hermana, o el que sea, y yo llego hasta la puerta y hasta ahí llego. Yo no soy de los que me voy allá, donde está el ataúd, como hace mucha gente que va y se asoma a ver qué color quedó el muerto y... No, no, no. Yo no. Entonces, hasta ahí. Pero entonces, en esa época era peor. Pues yo no... No, a mí no me gustaba. En consecuencia, dice, a mí me da miedo, tiene que darle miedo a todo el mundo. Dije yo, o no a todo el mundo, pero decirle a la mayoría. Entonces, voy a transmitir el miedo que yo tengo en una... Entonces, comencé a escribir el guión de la película. Duré cinco años con el guión debajo del brazo, buscando al señor que tuviera la plata, que mire, que no sé qué, tal, tal. Y eso fue una historia brutal. Porque nadie ponía plata en el cine, mucho no. Y a mí no me ayudaba, o nunca me ayudaba a mí el gobierno. En consecuencia, yo logré que el señor pusiera unos pesos, era un transportador. El tipo tenía su... Su transportista, le diríamos aquí. Su camión. El tema de camión. El tema de camión y, bueno, el transporte. Pero la señora, que era un poquitico acelerada, ¿cómo se va a meter en eso? Que eso no es, no sé qué cosa, qué tal. Todo el tiempo que yo... Pero yo lo logré convencer y se metió el señor y puso un dinero. Compramos las latas de película en la Kodak. Hice el contacto con el laboratorio para el revelado. El señor del laboratorio le parecía muy buena mi manera de ser y porque yo llegaba allá y el abrazo muy chévere. Eso fue en Venezuela, en Laboratorios Caribe. Y entonces empezamos a hacer la película. ¿A qué cree que se debió el éxito de una película como esta? ¿A qué era inédito en la cinematografía colombiana que alguien se atreviera a hacer una película de terror? Sí, precisamente porque por lo que yo metí, lo que... O sea, algo de la vida real, que es el miedo mío. Entonces yo dije, voy a hacer algo y así. El guión de la película fue así, ta, 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 ta. Eso tiene una cantidad de historias, pero se las va a contar en dos palabras el problemita. Yo hice esa película y el señor hacía sacrificios para esto, ta, ta. Y para pagar que el laboratorio, que el avión para irse a Caracas, que para esto, ta. Entonces yo traje la película y la vimos en Bogotá, en una sala privada chiquita, todos ahí. Y bueno, entonces ya la señora seguramente como que no le gustó y empezó a decir, ah, es que usted, donde llegue a fracasar, ¿qué pasa? ¿Quién es el que pierde la plata? Pues mi marido. Y esa es la plata de mis hijos. Esa es la plata del patrimonio de mis hijos. Y usted, ¿qué tal que eso no hiciera nada? Y yo, sí, señor, yo poniendo, sí tiene razón. Pero entonces yo, un día nos tomamos unos whiskeys con ellos y así, ta, ta. Y en la casa de él le dije, yo, ¿sabe que hagamos una cosa? Don Carlos se llamaba él, o se llama. Le dije, vamos a estrenar esa película, como sea Dios nos ayuda. Pero todo lo que produzca la película lo coge usted. Le dije así, y eso fue verídico, así fue. A mí no me importa. A mí me importa fue que yo transmití lo que yo sentía. Y fue un problema para que la distribuiera Cine Colombia. Fue un problema porque Cine Colombia acababa de tener un fracaso con una película que se llamaba Pasos en la Niebla. Y que no, que eso no sirve, que no sé qué. Pero es que es muy buena. Aquí todos dicen lo mismo, me dijo la señora. Pero yo esperé a que se fuera esa señora para el Festival de Canes y metí la película y se la presenté al presidente de la compañía. Y el tipo, pero es que no está, es que tenemos que estrenar, yo tengo que pagar, no sé qué. Entonces, le dijo a todos los empleados de Cine Colombia, acompáñenme a ver la película. Aquí en Medellín, es una película, pero es que no está fulana, que se llama Tere Gómez, no está porque está en Canes. Y la vieron todos los empleados, pero eso fue una orden, porque el presidente de la compañía camina y me acompañan. Y todos, y los gritos y la reacción y todo eso, el tipo salió, entonces al día siguiente me tenía el contrato de distribución, la película. Yo no sé si el público que está viendo este programa o ustedes sean muy católicos, pero yo les voy a contar algo que me pasó. Sacamos la película, estrenamos. Entonces, ¿cómo estrenamos? Unos avisos en el periódico así de grandes de hoy el patrullero 777 con Cantinflas, al frente de los cuatro teatros que me dieron a mí, había un teatro y ahí estaba esa película. Al otro lado estaba el show de Abba, al otro lado estaba fiebre de sábados por la noche con John Travolta. O sea, unas películas brutales y con unos afiches así, nosotros no teníamos dinero para la publicidad, mano. Entonces, ¿qué pasó? Yo puse un avisito así de grande con este afiche, así de grande, de cinco centímetros, porque era lo más barato que había. Y un aviso aquí encima que decía, hoy espectacular estreno, funeral siniestro. ¿Quién va a ver esa vaina así de grande en un periódico? En una hoja así de grande, por aquí abajo un cosito. No, la estrenamos así, hermano. Cuando yo llegué a la calle donde estaba al frente de los teatros, porque me dieron cinco teatros, y veo yo la mano de gente así, me acerqué y me di cuenta. Todos estaban cogiendo cola para entrar a ver el patrullero 777 con Cantinflas, Cantinflas, es un personaje, hermano. No, entonces yo, pero aquí a funeral, nadie. Entonces, entraron 70 personas en cinco teatros y yo dije, no, yo me perdí, porque yo dije, ya había llegado Tere Gómez de Canes y ya dijo, saco esa película, la saco porque es un fracaso. ¿Cómo va a entrar una película? Si todas las películas de estreno entran aquí por arriba, porque es el estreno y el bombo y la cosa y tal cosa, y comienzan a bajar a medida que pasa. Pero esta entró aquí, abajo, no ha dicho nadie. Y entonces me fui y le dije, yo soy muy devoto de la Virgen, y aquí vine a saludar a mi madrecita, la Virgen de Guadalupe, porque yo amo a la Virgen. Y yo le dije, madrecita, ayúdame, por favor. Imposible, es imposible, no tenemos plata para hacer publicidad. Entraron 70 personas, no, no lamento. Al día siguiente, sin publicidad ni nada, ni nada. Al día siguiente, entraron 500 no sé cuántas. ¿Por qué subió tanto? Eso fue, me acuerdo mucho que fue un miércoles, un jueves. Ese jueves era 12 de octubre, un festivo en Colombia, porque es el descubrimiento de América, etc. Y el viernes, cuando yo fui, matiné casi lleno. Vespertira agotaba las boletas. Al tercer día, hermano. Y por la noche, pues, ya bajó en... Pero que el boca a boca, lo que le llamamos el boca a boca, que la gente fue corriendo la voz. Eso pasó, es que eso pasó, fue el boca a boca, hermano. Y no solamente el boca a boca, sino el rebote. Porque es que el rebote es que todo el mundo salió el 12 de octubre a ir a cine a ver a Cantimblas, por decir algo. O a ver el sábado la de Junta de la Vuelta. Pero se acababan las boletas. Entonces, ¿a dónde me atabamos en esta carajada? ¿Me atabamos en este hijo de madre de película? ¿Quién sabe cómo será? Decía la gente. Y se metían a ver Funeral. Y salía todo el mundo, ¡ay, bebé, pucha! Asustado. Entonces, esa vaina. El sábado, el sábado, en tres días. Uno, dos, sí. No, en dos días. El sábado ya es el tercer día. Agotadas las boletas. Matiné, Vespertina y noche. Agotadas y la gente se quedaba. Pero, ¿cómo eso no puede ser? Yo quedé aterrado. Cuando esta señora me logró localizar el lunes, porque iba a sacar la película, yo le dije, mire, domingo agotadas, lunes también. Y yo ya había puesto un cortado en el este, que decía, próximo estreno, miércoles, porque ya me la iba a sacar. Digo, no señora, está haciendo Holdover. El Holdover es cuando está haciendo un volumen de espectadores. Ya de ahí en adelante, todos los días, agotadas las boletas, agotadas las boletas. La gente entraba, había sobrecupos, se sentaban en las escaleras. Entonces, fue una vaina, fue una vaina, un milagro. Entonces, como le digo, para mí, tengo, porque es imposible, es que lo ve uno y no lo cree. Es imposible, imposible, que en dos días se vayan a llenar, se van a llenar cinco salas de cine, sin publicidad, mano, sin gastarle un peso a esa vaina. Y yo, bueno, fue un milagro. Desde esta película, Usted decide trabajar con actores no profesionales, lo que hoy llamaríamos actores naturales. Sí, naturales. ¿Por qué? Porque yo soy amigo de la naturalidad. Hay actores, por ejemplo, que tienen cierto nombre. Por decir algo, en ese entonces, en Bogotá, estaba Pacheco, que de acuerdo, usted lo conoció, o lo vi nombrar. Entonces, él sale en todos los programas, decía, ¿qué tal yo coger a Pacheco y que venga a trabajar de Pancho Pistolas? Todo el mundo de los espectadores va a decir, oiga, tan bueno que dispara Pacheco, ¿no? En cambio de decir, en cambio, tan bueno que dispara Pancho Pistolas. O sea, que el personaje que yo pongo no es Pancho Pistolas y no es Pacheco. Claro. Entonces, y que el que yo trabajo, o la señora que trabaja llorando porque se le va a morir la hija en la trama de la película, la vemos ahí. Oye, use jabón, no sé qué. Todo el mundo la ve y la conoce. Es una presentadora. Entonces, gente nueva. Gente que vaya y haga su película y todo el mundo se meta en la naturalidad. Y yo logré encontrar una niña brutal, brutal, que es la protagonista del funeral siniestro. Increíble esa pelada. Entonces, ante eso, hermano, yo siempre trabajo, trato de trabajar con gente nueva. Con el único que he trabajado, que había estado aquí en México, fue cuando hice Área Maldita. Le voy a contar rápido lo de Área Maldita. A ver. Funeral fue un éxito. Se nos va a acabar el tiempo, Jairo, y vamos en la primera película. Y funeral, ya, como para ir rápido. Llegó un señor que tenía plata, bastante dinero. Un capitán que fue capitán de Avianca, de vuelos. Y me dijo, Jairo, a mí me gusta el cine, hagamos otra película. ¿Tiene otro guión? Le dije, sí, sí, sí. Mentía, yo no tenía ninguno. Pero me fui a escribir, a escribir un guión rápido. Y dije, pues, a ver, ¿qué más me da miedo? Ya no me da miedo un ataúd. ¿Qué me da miedo? A mí me sacan una culebra. Las serpientes. Y me la ponen aquí y me subo a un póster, hermano. Entonces, yo dije, voy a hacer una película con dos serpientes. Se llama Área Maldita. ¿Qué era? Área Maldita era una serpiente que se creó en un sembrado de marihuana y le decían la culebra marimbera. Entonces, esa culebra se alimentaba de marihuana y el veneno era muy berraco. Y se le aparecía al que estuviera fumando marihuana. Y los mataba. Entonces, el tema de Área Maldita fue ese otro éxito. Entonces, pero ese señor me dijo, Jairo, yo pongo la plata, pero cuando recupere lo que ponga en la exhibición, vamos mitad y mitad. Le dije, bueno, listo, listo. Entonces, todo el mundo veía, pucha, qué éxito, tan berraco de Área Maldita. Y ya tuvo un éxito el berraco confuderal. Entonces, Jairo, usted está podrido de plata, hermano. Usted debe estar que bota la plata por todas partes. Y el marito, yo no tenía ni cinco. Yo no me había tomado un tinto. Lindo, me gusta. ¿Por qué? Porque cuando yo vi el éxito del funeral, yo le agradecí a la Virgen, le agradecí a Dios. Bendito sea que el Señor recuperó su plata, porque él creyó en mí sin haber hecho yo ninguna película. Creyó en mí y puso la plata. Y el dinero que recibió y compró una tractomula después grandísima y el transporte y todo se fue para allá. Pero yo estaba muy agradecido. Y luego viene este otro y tal. Entonces, ya tenía algo de dinero, yo, de lo que me sobró de Área Maldita. Entonces, voy a hacer otra, 27 horas con la muerte. Llegó Julio del Mar, que había estado aquí en México y murió. Murió Antier y es el protagonista de 27 horas con la muerte. Me dio mucha tristeza cuando me avisaron esta mañana que él había muerto. Hasta ahí nos vamos a quedar, Maestro Jairo, porque ya se nos acabó el programa. Se acabó el programa y se murió un amigo, un gran personaje de Colombia. Pero bueno, es interesante. Hasta el momento sí le parece interesante a todo lo que yo. Me parece muy interesante. Porque yo empecé, empecé el cine, sí, empecé a hacer cine con el ánimo de no llenarme de plata. Yo, palabra que no, a mí me, yo quería, yo vivía feliz y dichoso de ver las colas que ya las tengo filmadas, colas en los teatros para entrar a la gente a ver mi cine. Esa era mi satisfacción y será mi satisfacción. Maestro, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cinevamente. Qué pena, qué pena que me alargué. No. Señores del programa, por favor, crean en el más allá, crean en los milagros. Porque yo vi en esta película de funeral un milagro. Y el que diga que no, qué pena, pero yo no me voy para atrás. Maestro, muchas gracias. Pues milagrosa es precisamente la presencia del maestro Jairo Pinilla aquí en nuestro país. Sin duda, un homenaje merecidísimo en el Festival Macabro y sin duda, un cineasta a revisar. Como decía al principio del programa, él es un cineasta de culto, de estos que generan una enorme polémica entre los críticos, entre el público, que se fascina con sus películas. Envidia, dice él también. Así que, afortunadamente, mucho de su trabajo se puede encontrar en internet y, bueno, mucho de las declaraciones que le ha hecho en torno a las nuevas tecnologías, a la actualidad, a los encuadres, etcétera, etcétera, están por ahí repartidas en muchas entrevistas que se pueden encontrar en YouTube, sobre todo. Así que, pues ahí está, Jairo Pinilla, aquí en México y aquí en la universidad tuvimos la suerte de tener su testimonio por lo menos de sus orígenes, por lo menos de sus primeras obras. Nos vemos por aquí la próxima semana. Jairo Pinilla,